¿Quiénes introdujeron en la maleta a su hija? Me imagino que Milon y sus acompañantes que estaban ahí. Pero estoy segura, y como madre le puedo asegurar que mi hija se defendió. Porque ella tenía 16 años, pero cuando tenía que defenderse tenía valor para hacerlo. Yo sé que mi hija peleó con todo lo que estaban ahí. Es algo que lo siento aquí. ¿La torturaron, usted entiende? Sí. No he visto ninguna de las imágenes. No quiero llenarme de odio. No. No lo quiero. ¿Su hija duró un día, dos días, el cuerpo sin vida en una finca? No, broma. Nosotros duramos más de nueve días esperando la llegada de hoy. No, no, pero su hija fue a una finca de un señor que dio a conocer unas declaraciones. Donde él dice... ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? Yo eso lo sé. ¿Qué tiempo llegó ahí, sin vida? Me imagino de dos a tres días. De dos a tres días. Porque la movían de un lugar a otro. Y antes de esos días, ¿dónde estaba el cuerpo sin vida de ella? Antes de ahí, ¿dónde estaba? Él la tiró en un puente. Por donde mi papá tenía que pasar a la finca que él tiene en Colón. ¿Colón? ¿Y atrás? ¿Colón E? Sí, yo sé. Ah. Él la tiró ahí. Sí. ¿Cuándo él vino a la bomba, él andaba con la niña en el baúl, el carro? Muchos dicen que sí. Pero otros dicen que el carro estaba sucio nada más. ¿De sangre? Sí. Y yo, hoy entiendo que los planes de Dios son perfectos. Los golpes que recibió Emily en la cabeza, ¿lo recibió cuando él venía bajando el cadáver sin vida en un saco por los escalones? Como sentimiento de madre, creo que me la golpearon cuando ella se defendió. Esa es la intuición de madre que tengo. Porque conocía muy bien a mí. Este debe ser el asesinato más horrendo. Uno de los tantos, pero... De los asesinatos más horrendos que yo he tenido la oportunidad de trabajarlo. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Yo no veo noticias. No quiero ver noticias, no quiero ver a mi hija en la condición de mi novedad. Estoy aquí. Estoy aquí no por un... Por un afán publicitario. Lo sé. Sino por un dolor colectivo del país. Lo sé. Y son muchas las personas que me llaman, que me hablan. Y que me dicen, no dejes a esa familia solo, no lo dejes solo a esa gente. Tienes que darle seguimiento. Esto no es morbo, esto es realidad. Es una realidad que duele. Pero también hay que ponerse los pies sobre la tierra y saber qué es la realidad. Y vivirla día a día como la vivamos nosotros. Cuando tú tenías la edad de Emily, las edades desaparecían mucho, ¿verdad? Sí. Mucho. Se diría por la cara tuya, que es una foto bella. Sí. Sí. Yo quisiera que Mayno me mirara el día de la cohesión. A ver qué siente el verbo en mí. Porque la intuición de madre me dice que por eso él no me mira. Porque él sabe que me va a ver a mi hija reflejada en mi cara. ¿Él te respetaba a ti? Sí. Hasta antes de pasar eso. Hasta antes de pasar el caso. ¿Hablaba contigo? Sí. Él era un muchacho muy sano. ¿Alguna vez te dijo alguna situación que él tuvo con su mamá? Siempre. ¿Cómo cuáles? Había mucha discusión entre ellos. ¿Entre la mamá y él? Ella siempre quería regirlo a su voluntad. Y ya él era un hombre. Toda la vida. Es una realidad amarga, pero ella sí. Yo que pregunto tanto, y que la gente dice que puedo entrevistar, e intervisto bien. Con usted se me hace muy difícil. Porque es que yo siento que usted me está hablando no con la boca, sino con el corazón. Sí. Con el corazón. Bueno, permíteme, déjeme hablar con el señor. El 26. Usted tiene que ir al Palacio de Justicia San Francisco de Macorís. ¿Qué usted espera? Que la justicia siga haciendo lo que tiene que hacer. Porque yo creo que aquí no nos podamos equivocar. Porque hay gente que tiran y dicen tantas cosas como que Marlin tiene que pagar igual que su hijo. Pero Marlin fue la culpable más que su hijo. Y yo siempre he querido decirle al pueblo, al mundo, que entiendan que cuando uno ve un animal que protege a sus hijos, que lo busca, lo enconde, uno admira a esos animales. Porque como animales, porque como animales cuidan a sus hijos. Como la gallina, su pollito. Exactamente. Y yo a veces pienso, como Marlin, ella misma se comparó con una hiena. Que el único animal que se come a su hijo cuando tiene hambre, es la hiena. Y Marlin, como Marlin le pasó por la cabeza matar a su propio nieto. Su sangre creada por ella. Creada por Jesucristo. ¿Cómo una gente así puede tener conciencia? Y de verdad yo, a veces, cuando me dice esa palabra de que la mira de frente, no quiero mirar de frente. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar en el corazón, pero cuando llega la realidad uno no sabe cómo uno lo va a tomar. Y es mejor que sea así porque el país nos atiene a nosotros en buenas funciones y no quisiera un día tener que equivocarme porque esto es duro. Es duro cuando te quitan un hijo sin motivo, porque si hubiera un motivo quizás tú dices, bueno, pero se hizo por esto o por el otro, discutieron, pero ¿para qué no nace a un niño? Ella no sabe si ese niño mañana podía llegar a ser lo más grande que ella. Que ese niño podía ayudarla. Que ese niño podía llegar a ser alguien en la vida. Y que Dios tenía un propósito con mi niña y con ese niño. Y ella creer que es ser más que Dios. Que ella podía hacer la voluntad que Jesucristo no podía hacer. Hacerle a ella. Quitarle la vida a alguien inocente que todavía no había abierto los ojos, todavía no sabía lo que era la vida. Y que Dios tenía un propósito. Y ella quitarlo, desbaratarlo. Eso es inconsciencia. Yo no creo que todavía aparezca alguien que diga que merece que el mundo la perdone. La perdone a Dios. Apareció una carta. ¿Cuándo fue que apareció esa carta? La carta es del 2013. ¿Creece? Mi hija se le escribió a una amiga. Ella era una amiga inseparable. Pero la niña cuando pasó el caso no resistió a tenerla. ¿Y la otra vez? Primero se la cedió a las orientadoras del liceo más enrique sureña. Después ella me dice lo que pasó. Y yo le dije, el día que tú sientas que yo pueda guardártela, yo te la guardo. ¿Y qué es lo que dice la carta? Es algo... ¿Usted la tiene? Sí. Es algo muy sentimental. Como era mi hija. ¿Tú puedes leerla? No. ¿O tú le quieres que la lea? Sí, usted quiere leerla. ¿O tú le quieres guardar a título personal? Sí. Pues yo te lo respeto, tranquila. Gracias. ¿Cuál es? Es algo que vale mucho para mí. ¿Cuál es? Es... Para muchos quizás es un simple papel. No. Para mí. A mí me gustaría enmarcarte ese papel, eso sí. Sí. Y que tú lo tengas contigo. Si te quiero, me da una copia y yo te lo marco. Yo se le envío con mi hija. Gracias. 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 ¿Qué usted espera? Al final de esto, ¿qué usted espera? Esto, esto, esto... Van a la justicia. La justicia va a proceder. Porque el país está esperando que la justicia... De la cara, que la justicia... La justicia tiene la oportunidad de bañarse, en este caso. De echarle agua a muchas situaciones que no van acorde con lo que el pueblo espera. Esta es una gran oportunidad para que la justicia... No estamos diciendo que le canten 30 años, que le canten 40, que le canten 100, que le canten 1. Es que la justicia sea decente con este caso. ¿Qué usted espera?